¡Sólo cálmate, hijo! ¡Tienes que tomar aire! ¡Toma aire! ¡Sí! ¡Relájate, amigo! ¡Tres, dos, uno, vamos! Solo quiero mantener la paz en mí Y así descansar Fuerte yo soy, puedo hacerlo Podré aceptar todos mis errores Mi habilidad, la comprobaré Y así puede dejar mis malas emociones por fin a un lado Mi espíritu me corrompe Perdí control sobre él Cada vez que me falto, actúo de una forma muy mala y negativa ¡Toma mi hermoso en cual es el estimado! ¡A ser es muy amado, ser este desvelado! Recuerda también que le hiciste salas quema Ya no se emisiona tal error Solo déjate llevar más por la desesperación Y así podremos formar solo uno Ese valor te corrompió tu corazón Ahora podemos ver un clama en tu interior ¡Ay, monstruo! Solo déjate llevar Solo déjate llevar Se siente tan genial Libre nada de la lina que hay en tu cuerpo Solo La paz ya te juro, la gente, Desde el mundo pasado, no sé, La paz ya te juro, la gente, Y si vos desices, no tu libres.